dificultan aún más la posibilidad de salida democrática al conflicto convirtiéndolo en una guerra de poder mundial entre Estados Unidos y Rusia y sus aliados respectivos, que amenaza a la seguridad de toda la humanidad y del planeta. Cualquier solución debe pasar por el respeto de los derechos y libertades de los diversos pueblos y habitantes de la región. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Siria y la voluntad de presionar para que se produzca una salida de la guerra a través del diálogo, empezando por un alto alfuego real, que sea respetado por la que se detengan las matanzas provocadas muy masivamente por bombardeos aéreos sobre ciudades viales, donde malvienen adecuadamente 970.000 personas y para que se inicie el retorno de la población desplazada y refugiada, si así lo desean, y la reconstrucción del país. Condivamos la dramática situación que se vive a día de hoy en Alepo, en Alepo Oeste, donde ya solo existen 200.000 habitantes y ningún hospital sigue en pie. Exigimos el fin inmediato de los bombardeos de la aviación rusa y del gobierno sirio y de cualquier otra parte de este. Sobre la actual acción de Alepo, no puede haber ninguna razón o justificación por parte de ninguno de los bandos armados. Una explicación no es justo para no poner el fin a los bombardeos a las instalaciones médicas y a otras infraestructuras civiles, ni para impedir la llegada de ayuda, medicinas y alimentos a la población civil. Y ahora tenemos distintas propuestas alternativas de lo que exigimos. Entonces van levantando la mano gente que tenga un trocito y que en modo también lo que quiera expresar, qué es lo que deseamos para el pueblo sirio. Nos solidarizamos con las fuerzas democráticas del conjunto de Siria, atendiendo a su universidad de pueblos y religiones. Exigimos un cambio fundamental en las políticas del Estado español y de la Unión Europea en cuanto a las personas refugiadas y pedimos que se cumplan el derecho internacional, los derechos humanos y las recomendaciones de las agencias competentes de la ONU. Denunciamos el acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía. Las personas que huyen de una guerra se merecen apoyo y respeto, como reclamaban los refugiados de la guerra civil española. España y el resto de los países europeos deben reconvertir parte de su excesivo gastromilitar para financiar las políticas civiles de acogida. Se exigimos jurando el fuego inmediato en Siria y el establecimiento de corredores humanitarios supervisados por organismos civiles internacionales independientes para ayudar a las poblaciones siriales. Abogamos por el cese definitivo del conflicto armado y la denuncia del sistema internacional que lo ha hecho posible y alentado. Gracias. Gracias. Gracias.